Estos tiempos yo quedo, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de amor, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde saber. No estás aquí para pasar, sin que te vean, ¡qué carajo! Si ser lo mismo es virtud, no sabes bien que también es virtud. Si andas rondando la felicidad, no tengas tanto tiempo de cara. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. No sos un mueble en un rincón. No sos un mueble en un rincón. Te quiero y respira. Quiero avanzarte y sentirte vida. No hay que viajar. No hay que viajar a otra dimensión. Para escuchar lo que suena lejos dentro tuyo. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si nadie te estuviera viendo. Vas a bailar porque no hay otro que este momento. No hay que viajar. 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 Gracias por ver el video.